Vamos a hacer una avenida muy bonita, hay muchos edificios por los lados ¡Puedes casarme, carajo! Gerber, que no ha querido enfocar esto y no sé cómo enfocarlo ¡Presiona el botón, carajo! ¡Presiona el botón! ¡Te pasaste el alto, carajo! ¡Atrácanos, este pinche cice! ¿Cómo está tú, güey, entonces? ¿Y cómo le puedo picar el botón, ocho? Si nomás piqué ese botón Con el codo, carajo Alguien de ahí arriba Con el codo, con el codo Piso 11, gimnasio ¡Qué pendejos! Ponen piso 11, gimnasio y luego gym Rafael, arriba no está haciendo mucho frío ¡No, débe! ¡Débe, está piso 8! ¡Sale la mano a tu primero! ¡Y 7, yo no lo que pedo! ¿No hay botones ahí? ¡No! ¿Ni atrás de ti, Rafael? ¡No, nada más está ese! ¡Ponle este! ¡No, güey! ¡Abajo! ¿A dónde vamos? ¡A la planta baja! ¡Abajo, trabajo! Ahora sí, hemos llegado ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Sorriso! Vamos a hacer entrevista Y te voy a hacer Entre cada entrevista Te voy a hacer una pequeña pregunta Que es un reto de verdad O verdad o reto Pero te voy a hacer por las dudas Te voy a hacer preguntas fuertes Dale Dale ¡Cierro! ¡A que no te me espantes! Por tu amor, ¿qué tanto? Las orejas ¿Cuándo? 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 Las orejas ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, 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 no Rotísimas ¿Alguna vez te ha gustado O interesó a alguien De tu mismo sexo? No, no Never Jamaica Yo insisto Que Rafita la peló No, ya no ¿Qué te conoce? Nada Con razón vine a por otro Saludos a mi carnal Manuel Manuelito Manuelito, para Le mandamos un abrazo ¡Mantelito! Es el alcalinito Mira, mira, mira Su risa los delata Su novio, su novio Sí, sí, sí Era un uniforme Ya está, ya está Saludos Ahí póngale a todos Saludos a Manuelito Saludos a Manuelito Paredes Manuelito Paredes Todos ahí coméntenle Manuelito Paredes En los comentarios Póngale Que ese ¿Qué es el colorado? ¿Qué es el rapita? Es que viene Es el rapita Niña, quiten conmigo Estoy seguro Que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo fui yo Para decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrarte En otras personas No es igual No es lo mismo Nos separa un abismo Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Que me encuentre el aire Si tú no estás Fuerte Nadie ocupará tu lugar Solo falta espacio Si no estás Paso de un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente Se me va Ya no voy a tocar Juan Se coló Le dando besos y abrazos Y nos vemos en el próximo video Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye Claro que sí Mi hermano Acabamos de terminar Oye Juan Hay que cambiarse Bueno ahora Si me debes a cambiar las fuerzas De un contexto Estás jugando Tetris 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 Ahí está Tetris ¿Tú mochila Juan? ¿Tú mochila Juan? ¿Me aprendes? Viejo Viejo para la gente No, está bien No, eso no, eso no No, eso no No, eso no Fierro, fierro Ah No da miedo cabrón Que te vayas a chocar un dedo Espérate, espérate 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 Hola Saludo para todas las niñas ¿Eh? 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 Las amarguras No son amargas Cuando las cantan Chabel Abarca Y las escribe Junta el José Alfredo No hace tanto tráfico Estamos circulando por el calzado de Tlalma ¡Carmara! ¡Camarejo! Ahí va el metro Daniel Vendeme este porfa ¡A verga te lo regalo! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué diversos! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Préndemelo güey! ¡No! ¡Has paro carnal! A ver Empezame la La Kriptonita Empezame la Kriptonita No, conmigo no quiere encender Es un putas Sí, mira ¿Eh? ¡Eh! ¡Llémonos al estadio, Juan! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Os les presento, coño La Torre Latinoamericana A ver, ojalá que se alcance a distinguir en el video Déjame sostengo el foco Eso que se ve Alcance a mirar al fondo La Torre Latinoamericana Coño Lo estamos grabando ¡Focaliai! 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 Bueno, aquí estamos en el eje central, coño En el eje central, Lázaro Cárdenas Somos en el mero, mero centro de la Ciudad de México ¡Ja ja ja ja! De Lucas Trotacielos de la nueva De las galaxias Lucas Trotacielos Coño Lucas Trotacielos Se convierten en un malo otra vez Porque Darth Vader Darth Vader ¡Ja ja ja ja! Dijo después que no era su padre Darth Vader Dijo que tú le mataste No Yo soy tu padre Eso no es verdad Es imposible Esa es la Torre Latinoamericana Es que es más bonita que la americana Esta es la caña ¿Dónde se enfoca? Botón S, S, S ¿Este? S, coño Y porque estamos hablando como potocinos, ¿vale? ¡Ja ja ja ja! ¡Cubar! ¡La roban! ¡Cubar! Que esa es la Torre Latinoamericana ¿Qué? La Torre Latinoamericana La Torre Latinoamericana La Torre Latinoamericana La Torre Latinoamericana Mientras mi amigo Juan Zalazar Se sigue peleando con la española Que está hablando con el teléfono Así es Por eso estamos hablando con españoles Porque esta Parece Ojalá que de esta manera Podemos entender a esta bestia pues Ese es el edificio de tu correo Y de este lado Le estamos enseñando a este compadre Como es el centro de la capital de nuestro país No me grabes Con permiso ¿Puedes irte por esta a la izquierda? ¿Sabes por donde me puedo ir? Por esta a la izquierda yo creo que podría ser mejor idea Pero yo considero que sería mejor idea darte aquí a la izquierda wey No sé ustedes Pero no es todo hasta allá a la izquierda Tienes que meterte a la derecha Como a la segunda A la primera cuadra Coño Armando Explícame que no entiendo Un tal Google Maps Pues aquí Pero esta vieja Nomás me dijo que le dieran para acá Y bueno Ya lo voy a ver Pasamelo Y aquí primero nos edifico Unos manifestantes Que están aquí Estas en el negocio Ese es la alameda central Exactamente Entonces aquí me dispongo a pasarme el carril derecho Ajá Sí porque es el de la derecha aquí Y seguirme pasando más a la derecha Recuerden que en la ciudad de México No se puede decir gracias Le tienes que decir Cámara 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 hijo Llévele a tu pelota De a diez De a diez De a diez De a diez De a la verga De a diez Eso es lo que estuve esperando Yo traigo bien pendejo el taxista que hay atrás de mi wey Quiere pasarse para acá y me paso yo wey Pobre vato Voy a matar la madre Carajo Gerber que no ha querido enfocar esto Y no se como enfocarlo Presiona el botón Carajo Presiona el botón Te pasaste el alto carnal No se que pinches hice Carajo No se donde estoy Ah no ya se donde estoy Ya vas a llegar al de este reforma Vuelve loco a ti Te creen que lo voy a llevar a los mejores tacos de la ciudad de México Y no, no me pagaron por esta mención En pleno culto al pastón Un culto y un tabardillo Se lo llevo Ya poca feta cuba carnal Cha 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 Gracias por ver el video.